Nuestro país arrastra una crisis carcelaria desde la ciudad demasiado obvia. Tenemos niveles de sobrepoblación cercanos al 60% a nivel nacional, con cárcel y que son una verdadera escuela de milito y donde las posibilidades de rehabilitación son virtualmente imposibles. Todo esto con el consiguiente efecto negativo para la seguridad pública. Nuestro país necesita una profunda reforma carcelaria. Desde que asumimos el gobierno y con la instrucción del presidente, nos hemos abocado a enfrentar este problema, a ver esta realidad que como sociedad no estábamos enfrentando y que parecía que está más bien encontrar una solución o una respuesta. Hemos estudiado este problema desde los distintos ámbulos, buscando construir una solución integral y en profundidad a la altura del desafío que estamos enfrentando. Como parte de la reforma carcelaria hemos dicho y anunciado con otras oportunidades que vamos a fundar en cinco veces, algunas de las cuales ya hemos anunciado. Efectivamente, escritarmería, fortalecimiento de las medidas alternativas, uso racional de la cárcel y incentivo a la rehabilitación, pero también construir más y mejores cárceles. Eso es lo que estamos anunciando hoy día. Es evidente que nuestro país necesita más cárceles. Pero no solo eso, necesitamos sobre todo retenzar nuestras cárceles. Y esto, porque nuestro actual sistema, nuestras actuales cárceles, tienen serios problemas respecto a la segregación de los presos. No reconocemos la diferencia que existe entre los distintos condenados. Un 40% de la población penal, un 40% de los presos son de baja peligrosidad, un 50% son de mediana peligrosidad y un 10% son de alta peligrosidad. El tema es que lo estamos recluyendo, lo que estamos encerrando a todos ellos, en un mismo tipo de establecimiento penal, como si no existieran diferencias entre ellos. Ahí parte el contagio de armadas prácticas. Ahí nace la escuela del delito. En este sentido, estamos convencidos de que tenemos que segregar a nuestros presos desde el origen, de raíz, y construir distintos tipos de cárceles, según sean presos de baja, mediana o alta peligrosidad. Y complementar eso con un centro de clasificación donde estudiemos a los condenados y logremos determinar cuál es el nivel de peligrosidad y en qué tipo de cárcel tiene que cumplir su condena. En este contexto, anunciamos hoy día el plan carcelario, que supone la construcción de cuatro nuevas cárceles y el nuevo modelo de nuestra bandera y penitenciar. Recordemos que esta sea la base de batido, a partir del cual el Estado de Chile sigue desarrollando y profundizando esta nueva actividad que hoy día presentamos. De estas cuatro cárceles, dos cárceles van a ser para presos de baja peligrosidad. Cada una de ellas va a tener una capacidad para 2.400 intérpretes. Cada una de ellas. Los presos van a estar locados en pabellones de los territorios comunes y estas cárceles van a tener especial énfasis en la rehabilitación. Y digo esto porque en estas cárceles van a existir instalaciones suficientes para que el 100%, para que todos los presos trabajen. En cuanto a la seguridad perimetral de estas cárceles, su control, van a tener los mejores estándares como cualquier otra cárcel. Una tercera cárcel, que se suman a las dos que recién he anunciado, será para presos de alta peligrosidad. Tendrá una capacidad inicial para 2.000 recursos y estará destinada para aquellos presos peligrosos. ¿A quién me refiero con esto? Aquellos presos que no tienen ninguna disposición de rehabilitarse, que son violentos, que están recurrentemente pensando en cómo deberían los gendarmes y los demás internos, y sobre todo, que están siempre pensando en cómo seguir delinquiendo desde la propia casa. A ellos los queremos separar, los queremos someter a un régimen de control estricto para que no sigan extendiendo su influencia negativa sobre el resto de la población penal. La cuarta cárcel que construiremos será un gran centro de clasificación y derivación, con una capacidad inicial para 2.000 recursos. A esta cárcel será enviado todo un nuevo coordenado. Lo estudiaremos durante un periodo aproximado de 30 días para ver su nivel de peligrosidad, su comportamiento bajo condiciones de encierro, cuál es su patrón de conducta individual y colectiva, si tiene disposición la rehabilitación, y así una serie de otras variables que finalmente, bajo el apoyo de una dupla psicosocial, nos permitirá conocer cuál es el nivel de peligrosidad de este condenado y en qué tipo de cárcel tiene que cumplir su condena. Para la ejecución de este plan, hemos contado y contaremos con la colaboración de una firma estadounidense de primer nivel, Altegri Risk, que nos venía asesorando ya desde el año 2010. Este nuevo modelo que hoy día presentamos y que supone la construcción de cuatro cárceles, que ya he explicado, junto con las demás goles que entregaremos durante este gobierno, nos permitirá dar un salto histórico a lo que se refiere a nuestra capacidad carcelaria. Pasaremos de las 35.000 plazas que tenemos hoy día a 46.000 plazas. Esto significa que creceremos aproximadamente en un 30% de nuestra capacidad carcelaria, y más importante que lo anterior, reduciremos las tasas de sobrepoblación, que como señalaba, llegan hoy día a cerca del 60%, al final de este gobierno, a cerca del 15%. Junto con esto, y dado este paso que estamos dando, estamos convencidos que aquí en 2018 solucionaremos definitivamente los problemas de hacinamiento de nuestras cárceles, en términos que tendremos tantas cárceles y tantas plazas como presos tenga nuestro sistema. Las inversiones que supone este plan y las obras que está ejecutando este gobierno en estos cuatro años alcanzan a los 410 millones de dólares. De esta cantidad, 320 millones de dólares estarán destinados a la construcción de estas cuatro nuevas cárceles, 40 millones de dólares adicionales a remodelaciones y expansiones de penales ya existentes, y 50 millones de dólares adicionales se explican en los montos que hemos invertido en la construcción y finalización de la cárcel de Antofagán. En cuanto a la modalidad de construcción de estas cárceles, lo primero que quiero señalar es que venimos trabajando desde hace meses, estrecha y coordinadamente, con el Ministerio de Obras Públicas y con Gendarmería, conformando un equipo de trabajo que tiene una unidad de propósitos, una unidad de compromiso y una convicción de que el éxito de esta tarea nos alcanza y nos compromete a todos. Queremos romper algo que la experiencia nos indica que ha sido muy negativo, con los consiguientes efectos negativos, los propósitos que son las disparidades, las diferencias de opinión entre los distintos actores que al interior del gobierno están llamados a tomar este tipo de decisiones. Respecto a la modalidad de construcción, y a diferencia de lo que se viene haciendo en los últimos 10 años, en que se concesionaba a una misma empresa o a un mismo consorcio, tanto la construcción como la operación de la cárcel, nosotros vamos a distinguir expresamente las dos etapas. En lo que se refiere a la construcción, vamos a necesitar la construcción de estas cuatro nuevas cárceles como obra pública, y vamos a invitar a distintas empresas especialistas en construcción, en la expectativa de que la mayor competencia implique menores costos para el Estado. En lo que se refiere a la operación, vamos a concesionar ciertos servicios a empresas externas, reservando siempre la seguridad para la Gendarmería de Chile, pensando en que haya ciertas actividades que la empresa o los privados pueden realizar por especial eficacia, especialmente en el ámbito de la rehabilitación. Pero antes de definir qué es lo que vamos a concesionar a empresas, a terceros, vamos a buscar con especial énfasis que la mayor cantidad de trabajo que se produce dentro de una cárcel sea realizado por los propios presos como parte de su terapia y su plan de rehabilitación. Queremos que todos los presos, en lo con la medida posible, trabajen en una aspiración sentida desde hace mucho tiempo. Finalmente, en lo que se refiere a la localización de estas cuatro nuevas cárceles, ellas estarán emplazadas en la zona central del país. Me refiero entre la región de Valparaíso y la región del Maule, que es donde se concentra la mayor cantidad de población, aproximadamente el 60% de los recursos de nuestro país. Una de estas cárceles será emplazada en el sector de Vanile, Montalca, en un terreno que fue comprado por la administración anterior, y las otras tres cárceles serán localizadas en terrenos que están en su etapa final de análisis técnico y factibilidad social, que serán anunciadas en el curso de las próximas semanas. Junto con estas cuatro cárceles, también durante este gobierno, efectuaremos ampliaciones y remodelaciones de penales ya existentes como Iquique, Rengo, Quillota, Coyalqui. Y también el año 2013, comunicaremos el calendario de ejecución y construcción de nuevas cárceles para ciudades como Copiapó, Calama, Tenguco y otras. Finalmente, estamos conscientes de la magnitud del plan que anunciamos hoy día, pero una transformación así de radical, que tendrá un impacto directo en la rehabilitación, en los niveles de reincidencia y sobre todo en la seguridad pública, nos lleva a asumir con profunda convicción este gran desafío que tenemos por delante. Muchas gracias. 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 Gracias.